Ferrocarrileros anunciaron una mega manifestación este 14 de febrero. Eduardo Canales, presidente del Frente Ferrocarrilero de Reconstrucción SIDECAL, reclamó que la administración de López Obrador no ha cumplido con el proyecto de justicia social para ex trabajadores afectados por la privatización de los ferrocarriles. Como lo anunciaron, asociaciones de ferrocarrileros se manifestaron desde las 6 horas este 14 de febrero en las calles circundantes a Palacio Nacional. Los ferrocarrileros también han promovido múltiples bloqueos en las principales vías férreas del país, particularmente en el Tren Maya y el Tren del Istmo de Tehuantepec, las dos obras ferroviarias de este gobierno. Los integrantes del Frente exigen que el Gobierno de México considere sus demandas y se dijeron decepcionados del actuar de la Secretaría de Gobernación, que, bajo el mando de Luisa María Alcalde, le cerró las puertas en las negociaciones. Un grito desesperado al señor presidente de la República, queriéndole que ponga su palabra. Él se comprometió en una de la mañanera del 25 de mayo del 2022 a elaborar un proyecto de justicia social para los trabajadores agrocarineros que fueron afectados por la privatización de ferrocarriles nacionales de México.